Noches que enlutan el alma Jardes que me hacen soñar Sentimientos de un jilguero Son los que voy a cantar Sentimientos de un jilguero Son los que voy a cantar Dichoso jilguerillo que estás en tu reto son Vuelas de rama en rama sin tener donde parar Allí en tus paraísos de arbustos y rosales Por años transcurrido te fueran a olvidar Allí en tus paraísos de arbustos y rosales Por años transcurrido te fueran a olvidar No vivas resentido porque ya no te escuchan Ese es tu dulce canto desde el amanecer Oh viejito jilguero, escucha y ten paciencia Que ese estilo moderno no debes aprender Oh viejito jilguero, escucha y ten paciencia Que ese estilo moderno no debes aprender Ese es tu dulce canto desde el amanecer Ese es tu dulce canto desde el amanecer Oh viejito jilguero, escucha y ten paciencia Que ese estilo moderno no debes aprender Oh viejito jilguero, escucha y ten paciencia Que ese estilo moderno no debes aprender Oh viejito jilguero, escucha y ten paciencia Oh viejito jilguero, escucha y ten paciencia